Le ofrecen a Canelo Álvarez pelear con Arthur Beterbiet en 2025 y Canelo está que no sabe cómo evitar esta pelea y es que Bob Barron, presidente de Top Rank, aseguró que buscará reunirse con Canelo y Eddie Reynoso para proponerles una pelea con Arthur Beterbiet, afirmó el promotor de Top Rank, Bob Barron que buscará a cómodo lugar sentarse con Canelo y con Eddie Reynoso y buscar negociar una pelea con Arthur Beterbiet y es que Bob Barron expresó su intención de reunirse con Canelo en el mes de diciembre y con Eddie Reynoso para hablar sobre una potencial pelea con Arthur Beterbiet en 2025 y es que Eddie Reynoso estará en Poenis en la cartelera de Top Rank con su peleador Oscar Valdés cuando enfrente en la pelea de revancha el 7 de diciembre a Emanuel el Vaquero Navarrete donde también se ha hablado que estará Canelo Álvarez apoyando a Oscar por lo cual Bob Barron espera reunirse con Eddie Reynoso y con Canelo Álvarez y plantearles una pelea con Arthur Beterbiet comentó el mismo Bob Barron en una entrevista para Bot Cinezen vemos a Eddie Reynoso y a Canelo como amigos quiero sentarme a comer con ellos y plantearles el tema dejando ver Bob Barron que buscaría plantearle a Canelo y a Eddie Reynoso una pelea con Arthur Beterbiet en las 175 libras y si bien Canelo ha argumentado que no tiene interés de pelear con Arthur Beterbiet y esto lo comentó recientemente cuando se lo preguntaron directamente en su cara pero Bob Barron no pierde la esperanza de que sentándose a negociar con Eddie Reynoso y Canelo se pueda llegar a concretar esta pelea entre Canelo y Arthur Beterbiet y es que si bien por el momento Arthur Beterbiet ya tiene un rival mandatorio Bob Barron argumentó que Beterbiet no debería estar preocupado por enfrentar a su rival mandatorio comentó Bob Barron Arthur no debería estar pensando en perder el tiempo con ese muchacho alemán al que va a noquear en dos rounds tiene peleas mucho más lucrativas por hacer y va a pelear con el que sea ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!